José Manuel Figueroa Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián, el poeta del pueblo o el rey del jaripeo, fue un cantante y compositor mexicano. José Manuel nació el 8 de abril de 1951 en la localidad de Juliantla, municipio de Taxco de Alarcón, al norte del estado de Guerrero en México. A la edad de 8 años fue internado en una escuela de Guanajuato donde mostró interés por la poesía, la prosa y la música. A los 11 años regresó a Juliantla y a los 12 volvió a ser internado pero ahora en una escuela religiosa en Morelos, donde su cuidado estuvo a cargo del sacerdote David Salgado. José Manuel quería ser sacerdote pero su papá se negó ya que le veía talento para la música. A los 14 años se inscribió como seminarista en el Seminario Conciliar de San José en Cuernavaca, Morelos. En el seminario compuso una misa y se dio cuenta que lo suyo era la música y decidió abandonar el sacerdocio a los 17 años. Trabajó como asistente administrativo en el Centro Vacacional Huastepec. En 1968 la cantante y actriz Angélica María visitó dicho balneario. Escuchó cantar a José Manuel y convencida del talento que él tenía le dio el teléfono del músico y productor Eduardo Magallanes para que se pusiera en contacto con él. Viajó a la ciudad de México pero Magallanes se encontraba de gira. José Manuel intentó probar suerte por su propia cuenta y lograr conseguir un contrato con el sello discográfico Discos Ofertón pero no lo logró. Tras varios meses de búsqueda conoció al productor Chucho Rincón de la empresa disquera Discos Capitol. Hizo una audición y seis meses después salió a la venta su primer álbum titulado Sueño y Lucha. La primera canción que grabó para el disco fue titulada Descartada, la cual fue bien recibida. Después llegó a Discos Musar donde le recomendaron cambiar su nombre para que llegara el éxito y su despunte como artista. El nombre artístico nació de la referencia de los llanos de San Sebastián en donde trabajó de niño. En un principio se llamó Juan Sebastián, más tarde por sugerencia de sus hermanas cambió a Joan Sebastián. El público y los locutores comenzaron a pronunciarlo como Joan Sebastián sin el acento y de esta manera en 1977 nació Joan Sebastián y su carrera despuntó. El debut del nuevo artista llamado Joan Sebastián fue con el sencillo El Camino del Amor, que incluso llegó a escucharse en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Cuando Joan grabó este disco vivía en Chicago, donde trabajó como vendedor de carros y hacía comerciales para radio. Empezó a ser conocido y vivenía de Estados Unidos a México para promocionar su música. Abandonó sus antiguas profesiones porque se llenó de fechas como cantante. En 1996 protagonizó la novela mexicana Tú y Yo, junto a Maribel Guardia, donde dio vida a Tomás Santillana, un popular cantautor de música grupera y compuso a la banda musical de la telenovela. En 1999 le fue diagnosticado cáncer. En 2001 ganó dos premios Lo Nuestro en las categorías Mejor Intérprete de Música Grupera y al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por Secreto de Amor. Dicha canción alcanzó la séptima posición en la revista Billboard en la categoría de Música Latina. A lo largo de su carrera musical fue acreedor de cinco premios Grammy y siete premios Grammy Latino, convirtiéndolo hasta el año 2015 en El Mexicano con más premios de este tipo. Recibió el premio a compositor del año en 2002 y 2003 por la Sociedad de Compositores de Estados Unidos. En 2009 la Sociedad de Autores y Compositores de México lo reconoció por sus 25 años de trayectoria y en 2015 el reconocimiento Gran Maestro. Como cantante realizó 37 álbumes y como compositor colaboró con Vicente Fernández, Antonio y Pepe Aguilar, Lucero, Graciela Beltrán, Rocío Durcal, Diego Verdaguer y muchos más. Exploró diversos géneros como pop, reggaetón, ranchera, norteña, banda, regional, etc. Y de sus temas más recordados se encuentran 25 rosas, más allá del sol, maracas, me gustas, sentimental, tatuajes, un idiota y las mariposas, afortunado, así te quiero, rumores, secreto de amor, ojitos de golondrina, un cariño como tú, el perdedor, eso y más, entre otros. En cuanto a su vida privada, Joan Sebastián se casó por primera vez con Teresa González y tuvieron tres hijos, José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús. De su relación con María del Carmen Ocampo nació su primera hija, Zarelea. En 1992 inició una relación con la actriz y cantante Maribel Guardia, con quien tuvo un hijo llamado Julián. Cuatro años después se separaron y su siguiente relación fue con Arleth Terán. Después estuvo cinco años con Aline Espino y tuvieron dos hijas, Marcelina y Joana. Después se casó con Erika Alonso, 30 años menor que él y tuvieron una hija llamada Juliana. La pareja estuvo 12 años juntos. Joan Sebastián falleció el 13 de julio del 2015 en su rancho en México, a los 64 años de edad a causa de un cáncer en los huesos, dejando una huella imborrable dentro de la música mexicana. Interesante, ¿no? Biografismo. Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.